Artep realizó un acto de homenaje por el Día del Maestro en su sede central. Hoy, en este momento tan difícil que vive la humanidad toda por esta situación sanitaria, producto de la pandemia, que ha dejado secuelas muy, muy graves a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, de nuestro país, con pérdidas irreparables, vamos a conmemorar en forma sencilla, pero con un sentimiento muy profundo a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que ha sido maestro por excelencia. Por encima de su controvertida actividad política, literaria, militar, ha sido reconocido universalmente como un maestro por excelencia, defendiendo la escuela pública, prácticamente fundador de la escuela pública en nuestro país, defendiendo los derechos de los trabajadores de la educación y en la búsqueda permanente de más y mejor educación para niños, adolescentes y jóvenes, en la certeza, y no se equivocó, de que es la única herramienta para la transformación, para el crecimiento. Vamos a recordar también, como lo hacemos desde hace mucho tiempo, a través de un concurso, la memoria de quien ha sido vilmente asesinado el 24 de marzo de 1976, por aquel entonces secretario general de ATEP, Francisco Isauro Ancibia. Desde ATEP nosotros bregamos permanentemente por más y mejor educación, y esto se consigue con más presupuesto educativo. Bregamos para que las condiciones de trabajo sean dignas, naturalmente el salario, para que la inflación no se lleve todo nuestro esfuerzo.